hola muy buenos días a todos hoy comenzamos con un modelo de vallejo es un speedfire en escala 1.72 se trata del modelo mk16 es de edward y bueno como siempre con unos acabados excelentes incluso tiene hasta el remachado lo primero que hacemos siempre es echar un vistazo al manual para ver un poquito el orden de montaje y saber por dónde por dónde comenzar por lo general suelo utilizar ese manual como guía aunque no siempre utilizo el orden que indica en este caso si lo he hecho empezando por el cockpit esto que estáis viendo es el asiento del piloto muy chiquitito pero se puede hacer esta es la primera cuaderna tras el piloto justo la que va a su espalda en la que le estoy poniendo un refuerzo que trae a pesar de lo pequeña de la escala tiene muchísimos detalles este modelo ya que vais a poder disfrutar del asiento se coloca en la base del cockpit entra presión y luego se le echa un poquito de pegamento ahora voy a pintar las partes interiores con un tono verde que es el que utilizan normalmente los los aviones de la RAF lo primero que hago es pues probar que sale bien el arógrafo y comienzo a pintar como de costumbre siempre utilizo colores de vallejo todos los las partes interiores primero les doy una mano de este verde aunque luego muchas de ellas tendré que retocarlas con otros colores la silla como tiene muchos muchos recovecos es un poquito más complicada de pintar acordaros que siempre hay que dar capas muy finas muy finas tapas siempre igual cuando pintamos a pincel en este caso estoy retocando con un marrón rojizo algunas zonas del asiento que van en este color hay que utilizar capas muy finas para evitar que nos quede mal los paneles laterales pues traen unos retoques en unos detalles perdón en negro y bueno pues hay que pintarlos también una parte del panel interior de hecho va en color aluminio natural yo estoy utilizando un tono flat aluminio de vallejo para lograr ese tono mientras que seque el aluminio voy colocando los fotograbados en este caso son los de los de paneles los instrumentos es muy muy de agradecer que en una maqueta que no es excesivamente cara tengamos hasta los fotograbados que bueno pues le dan un puntito de calidad ahora lo que vamos a hacer es hacer un pincel seco sobre los paneles para simular un poquito el desgaste esto le da un toque muy interesante ya que conseguimos unos volúmenes de brillo de las partes de luz y posteriormente con unos lavados pues conseguimos esto lo contrario que es oscurecer los las partes profundas y da un aspecto un poco pues como de viejo de manchado terminamos de montar todo el cockpit colocando los elementos que previamente hemos preparado en el en el interior del de los dos paneles laterales que luego irán a su vez dentro del fuselaje como veis aquí el fuselaje primero hay que pintarlo igualmente de color verde por la parte interior damos también un poquito a los cantos para que también queden pintados y una vez que estén pintados empezamos a pegar el cockpit que ya estará con sus dos laterales puestos aquí estoy echando un poquito de pegamento para colocar el cockpit como veis ya tiene ya está todo montado y ahora procedemos a cerrarlo primero echamos pegamento en todos los puntos necesarios este es uno de estos momentos un poco delicados porque echar el pegamento es un poquito engorroso tener este tipo de de productos que vienen con un aplicador tipo aguja de jeringuilla son bastante útiles porque te permite dosificar muy bien el pegamento hay mucha gente que utiliza en lugar de esto los los de pincel que la verdad que está muy bien porque primero cierras y luego echas el pincel con el pincel por encima de la junta así me dejó un poquito si en el pegamento ahora sí pues no, otro poquito falta ahora hay que colocar las pincel por encima de 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 las pincel. las partes interiores del ala, el ala igual viene muy bien detallada y hay que colocarle las tabicas de los fosos del tren de aterrizaje entonces bueno pues solamente es ir colocando las piezas añadiendo un poquito de pegamento normalmente lo que hago es que primero presento la pieza en su sitio y luego le echo un agotete de pegamento como es muy líquido se cuela por los poros y ya está para el resto de los tabiques pues igual una vez terminado de colocar todas las piezas cerramos el ala colocándole las piezas del estrado ahí se cae hay que tener cuidado porque este tipo de pegamento tiende a dañar el plástico ya que lo deshace su forma de pegar y por fin vamos a unir las alas una vez seco el proceso anterior al fuselaje entra con un poquito de fuerza y listo encaja perfecto como todos los modelos de eduart siempre viene muy bien solamente queda colocar la parte inferior del capot del motor y ya estaría esta parte terminada bueno lo siguiente que tenemos que hacer es ir colocando todos los detalles uno de los detalles que estamos introduciendo son estos fotograbados que simulan los radiadores y luego seguidamente lo que haremos será pegar pues ya los elementos de que cubran estos toñeadores todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque es todo muy pequeño y pues cuesta un poquito colocarlo perfecto ahora vamos a montar las ruedas las ruedas vienen en cuatro piezas dos piezas que montan que hacen lo que es el neumático y otras dos piezas que harían lo que es la llanta ahora vamos a pintar el neumático como viene por separado pues pinto primero de negro neumático posteriormente pintaré de color acero la llanta y ya tenemos hechos los elementos que posteriormente procederemos a pintar hay que pintar también el tren de aterrizaje este lo pintamos en color acero todo con pinturas de vallejo siempre como os digo realmente no utilizo otra cosa que no sea vallejo y aquí pues estoy montando la rueda una vez pintadas las diferentes partes las coloco en su sitio y luego un poquito de pegamento y listo son un poquito difíciles de montar estas ruedas porque son muy chiquititas pero bueno ahí está otro detalle muy importante es lijar todos los elementos que previamente hemos pegado y ha quedado algún defecto pues darle masilla y lijarlos con cuidado de no borrar los grabados del plástico a la cúpula del cockpit siempre doy por la parte interior sin llegar al borde un poquito de color del interior esto ayuda a que quede que quede mejor la realista colocamos los alerones vamos un poquito de pegamento ahora una vez que lo coloque igual listo un poquito más se mueve un poquitito no pasa nada ahora lo colocamos bien y ya está ahora estoy pintando la portilla que lleva el speedfire el speedfire lleva en la parte derecha del fuselaje si no recuerdo mal si en la parte derecha lleva una portilla esta portilla es para facilitar la entrada y salida del piloto entonces hay que pintar la parte interior igual que estoy pintando la parte interior de las tapas del petaje estas las estoy pintando a pincel podría pintarlas con arreglojo también no hay mayor problema si lo haces con cuidado y con capas muy finas queda bien de las dos maneras ahora es el momento de aplicar lavados lavados a tener el pizaje aquí estoy colocando una pieza que el fotograbado que lleva es una especie de tirante es bastante complicada de colocar la verdad pero bueno ahí está y ahora la fijamos con un poquito de pegamento y ahora la fijamos con un poquito de pegamento un momento de los lavados también en la tela del pizaje para reforzar los detalles los lavados hay que tener en cuenta que a veces cuando lo está dando parece que quedan muy fuertes pero luego al secar no quedan tan fuertes pues hay que hay que pillarle el punto las ruedas ya las ponemos en el tren todas estas piezas van quedando terminadas para cuando haya que montarlas esto es uno de los detalles más interesantes que tienen las maquetas de eduart siempre traen recortados los enmascarados de la cabina y la verdad es que ayuda un montón porque sabes todos que recortar los enmascarados es de lo peor es de lo que más cuesta pues esto ya viene ya vienen unas pegatinas que vienen recortadas aquí no se aprecian porque la verdad es que el corte es muy fino pero ahora cuando las empiezo a sacar ir viendo que las cojo y veis sale una tirita que ahora la voy a pegar en su lugar en la en la parte delantera de la cabina además es que en el propio manual de eduart viene explicado donde va cada pieza o sea es como un elemento más del montaje y la verdad es que son muy útiles y muy cómodas le ayuda muchísimo aquí veis que ya tengo casi todas las piezas puestas ahora me queda la parte frontal y es que es llegar como viene cortada perfecta la presentas la sujetas un poquito con el dedo y ala luego se aprieta un poquitito con un poquito de un bastoncillo su utilizar para apretarlo un poquito después y ya está bueno lo siguiente que toca es dar la imprimación siempre para este tipo de modelos parto de una imprimación blanca para luego después poder aplicar un marcado un premarcado de los paneles primero es una imprimación blanca de vallejo con capas muy finas y vamos repitiendo las veces que sea necesario para hasta que consigamos la tonalidad que necesitamos para el premarcado de los paneles utilizo tinta de vallejo en este caso es una tinta de color sepia que da un resultado muy interesante hay que aplicarla con mucho cuidadito y muy fino para que para que manchemos solamente los paneles nada más porque es un borde del panel una vez seco seca la tinta procedemos a dar la primera capa de pintura normalmente siempre empiezo por la parte de abajo por la panza ya vale manias pues doy la panza y una vez que la panza se seca enmascaro y preparo la parte de arriba para enmascarar en esta ocasión estoy utilizando blue tag el típico este que se utiliza para colgar cuadros en la pared o etiquetas o cosas es muy práctico porque pega muy poco lo suficiente como para que cubra y para que se quede sujeto pero no se pega a la pintura de manera que la pueda arrancar y es que en algunos casos con las pinturas acrílicas hay que tener cuidado con este aspecto sobre todo en determinados modelos básicamente lo que hago es hacer unos rulitos muy finitos que los utilizo para marcar la zona y luego con una pieza que estiro pues la utilice como si fuera un papel digamos papel gordo pero un papel ahora voy a dar la primera capa de color es un gris azulado o un azul grisáceo no sabe como llamarle que de hecho no tenía el color he tenido que hacer una mezcla con varios tonos de vallejo entonces lo que hago es pintar por las zonas basándome en un dibujo que tengo delante para saber por qué zonas más o menos van las manchas del camuflaje tampoco hay que ser muy sencillo entonces el camuflaje queda así cuando ya está terminado lo que hago es que doy una capa para algunas zonas o zonas digamos centrales en grisácea añadiendo al azul previo de manera que da cierta tonalidad queda más queda más realista como veis he vuelto a enmascarar con blue tag como veis con rulitos no le he puesto nada por encima porque lo que voy a hacer es pintar desde muy cerca con el aerografo como veis estoy casi pegado entonces le voy dando el tono verde oliva y sencillamente pues voy aplicando el color con cuidado de no salirme de las zonas previstas hasta que consigo obtener el acabado que yo quiero hay que tener paciencia no tener prisa porque podemos fastidiar todo el trabajo previo si no se equivocamos ya en el último momento reviso de algunas zonas que puedan quedar mal si os fijáis el color no está muy uniforme esto está hecho así a verde para que tenga un efecto más realista una vez terminado pues sencillamente es quitar las tiritas de blue tag como veis se quita muy bien no tiene mayor dificultad y el acabado queda perfectamente marcado lo guardo siempre en un bote porque además lo utilizo muchas veces ahora voy a pintar una franja que tiene en el color azul cielo que previamente como veis exactamente igual la he cubierto con blue tag lo primero que hago es darle con gris y una vez que está el gris seco aplico nuevamente con el azul que quiero de acabado luego posteriormente pues lo único que tendré que hacer es eliminar el resto del blue tag o sea lo que es todo el blue tag y el modelo pues queda terminado de tinta bueno vamos a colocar las calcas lo primero es recortar la calca del pliego evidentemente la humedecemos un poquito en agua esta agua de hecho está incluso sucia de pintura no pasa nada para esto da un poco igual la colocamos encima de un papel secante en este caso es papel de cocina y luego lo que hago es aplicar de cal fix de vallejo en la superficie en la que vamos a aplicar la calca calcas como esta que son muy chiquititas las coloco con unas pinzas procuramos colocarlas bien en su posición si que es verdad que cuando utiliza este tipo de productos es mejor colocarla bien en la primera porque cuesta moverlas se pegan muy fuerte luego eliminamos el exceso de producto de manera que si conseguimos que se quede perfectamente pegada y se nos va a marcar hasta los paneles bueno ya hemos terminado de colocar las calcas y ahora lo que voy a hacer es un envejecido con sal mojamos con un poquito de agua limpia las superficies sobre las que queremos aplicar la sal sin pasarnos mucho con la cantidad de agua una poquita cantidad nada más con un piz de limpio aplicamos la sal y seguimos así pues hasta que hemos cubierto toda la parte superior del avión de sal este tipo de acabados normalmente se da solamente en la parte superior principalmente en la parte superior porque lo que intenta simular es el efecto del clima sobre el avión suciedad acumulada efectos de desgastear la pintura y demás y nuevamente este tipo de efectos no suele darse debajo como veis ahora vamos a utilizar un poquito de tinta blanca muy muy diluida para que os hagáis una idea va diluida 20 a 1 esta en particular prácticamente no mancha nada y luego la aplicamos con el aerógrafo cuando la sal ya está seca ya se ha secado ese proceso de pegar la sal pues una vez que está seca la sal vamos aplicando varias capas de esta dilución de tinta como veis no cubre prácticamente nada la pintura pero hace el suficiente efecto como para que se note una una diferencia entre las zonas que están con sal y las que no seguidamente con un bicel duro pero suave quitamos la sal y veis que rápidamente se nota que quedan unas marquitas que es lo que me gusta hay que tener mucho cuidado en quitar bien toda la sal porque no podemos dejar nada nada de sal pegada al modelo ahora vamos a barnizar con barniz brillo como de costumbre yo suelo empezar por la panza entonces pues damos una buena capa de barniz brillo y como siempre lo digo capas finas y varias manos una vez está seca la parte inferior pues damos la parte superior y ahora vamos a dar un lavado para dar este lavado hemos preparado una mezcla de lavado de vallejo con un poquito de pigmento y el resultado pues es bastante interesante porque tenemos un tono negro pero con un subtono en tono izquierdo este lavado lo aplicamos a toda la superficie del modelo no dejamos ningún hueco sin aplicarlo posteriormente utilizando un poquito de agua y un bastoncillo eliminamos el exceso una vez que este ya este capa de lavado se ha secado entonces se nos quedará solamente metido en los paneles es bastante sencillo de eliminar se quita fácil y una vez que hemos quitado todo empezamos a hacer retoques con un poquito de pintura metálica de aluminio y un pizzer muy fino pero en este caso es un triple cero haciendo pequeños resultados bueno pues ahora toca barnizar el modelo con mate una vez terminado todo el proceso de montaje siempre usamos una capa de mate para que tenga el acabado de color mate que normalmente tiene que tipo lo primero que hacemos es yo por costumbre siempre doy primero una capa en la panza una vez que termino la panza doy la parte superior como veis lo coloco encima de un papel y así puedo ir girándolo una vez que esta seco el barniz es el momento de ya quitar los enmascarados de la cristalamiento para poder pintar todo a la vez lo que hice fue sujetar las piezas de la cabina con blue tag y ahora toca quitar el blue tag entonces lo que hago es que cojo otro trocito de blue tag y voy pegando encima y se va llevando los restos que suelen quedar pero de esta manera que lo estoy haciendo se quita muy fácil sencillamente vas vas apretando encima y ahí se quita este ahora vamos a quitar el del interior de la burbuja mismo procedimiento y como veis igual con un trocito de blue tag el mismo que he quitado de hecho quito los restos que quedan pequeñitos se queda totalmente limpio no queda ningún residuo ahora quitamos el desmascaramiento bueno hay que quitarlo con cuidado para evitar levantar la pintura pero ahí está y 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